Formato 7 El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del Estado. Formato 7. Siempre a la vanguardia de la información. Versiones.com.mx Versiones.com.mx Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Polaca a la Veracruzana. Y aquí hemos abordado muchos temas de la política, cohesiones electorales, sociales, religiosas incluso. Y bueno, ahora vamos a abordar el tema educativo que atañe, por supuesto, a todos. Para lo cual hemos invitado esta noche al profesor Fidel Hernández Fernández, quien es director de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, Enrique C. Repsamen, a quien le agradecemos esta noche su presencia en Polaca a la Veracruzana. Gracias por acompañarnos, profesor. Al contrario, es un gran gusto estar aquí. Y si atendemos al pensamiento de Seneca, decía que la gratitud no es solamente la más importante de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Y en atención a eso, agradezco mucho la invitación y estamos a sus órdenes, con mucho gusto. Al contrario, los agradecidos somos nosotros porque nos honra realmente con su presencia. Y también, bueno, le agradezco como siempre a Raimundo Jiménez, autor de la columna Al Pie de la Letra. Muchas gracias, Raimundo, por acompañarnos. Pepe, muchas gracias. Manolo, buenas noches. Maestro, es un gusto tenerlo aquí. Y creo que el tema que hoy nos proponemos analizar es un tema que, efectivamente, como lo dice Pepe, de un gran interés general. Y sobre todo porque ahorita, en la agenda política de los últimos cuatro años, ¿no?, está muy presente con la famosa reforma educativa. Que yo creo que usted nos puede dar mucha luz sobre este asunto. Muchas gracias. Muy honrado en estar con ustedes. También, como siempre, le agradecemos su presencia, Manuel Rosete Chávez, autor de la columna Apuntes. También, director general del Semanario Impreso Formato 7. También, director general de Formato 7 en su versión digital, que junto con versiones.com.mx, además de otros sitios web del Estado de Veracruz, transmiten Polaca a la Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, para todo el mundo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Raí. Maestro, buenas noches. Muchísimas gracias. Y bueno, como bien lo decía Raimundo Jiménez, vamos a platicar de este tema que ocupa desde hace ya un buen tiempo la atención de la opinión pública del país entero, del Estado de Veracruz en lo particular, que es la reforma educativa. Pero yo quisiera, antes de pasar a ese megatema, platicar, por ejemplo, quién es el director, porque hay quienes no lo conocen, o sea, lo conoce la comunidad académica. Pero bueno, usted, amable televidente, que seguramente por vez primera lo ve en su pantalla, y es que quiero decirle que antes de entrar al aire, teníamos una charla realmente deliciosa sobre su trayectoria, dónde nació, y créame que estamos fascinados, o sea, porque es un hombre no tan solo con una sólida formación académica, sino un hombre con una sólida formación ética, cívica, moral, con principios. Nos contaba que nació en la Huasteca Veracruzana, profesor. Así es, en un cacerío que hoy seguramente ya no existe, que se llama La Piedra, era perteneciente al municipio de Osuluama, pero finalmente me registran, me asientan, decía Ray, en Naranjos, en el municipio de Naranjos, con mi familia, con mi padre, mi madre y mis hermanos, recorrimos prácticamente toda la Huasteca, parte del Totonacapa, por el trabajo de mi padre. Y bueno, pues el origen nuestro es exactamente en esa capa popular, ¿no? Que para nosotros es... Tu padre era militar. Así es. Y bueno, nacimos en ese medio, en ese estrato social, y finalmente, como niños, trabajamos en el campo, más tarde como adolescentes, como obreros, para poder reunir algún recurso y venir a la ciudad capital para estudiar en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, entrábamos egresando de secundaria, y muy jóvenes nos íbamos a trabajar. Generalmente, el normalista egresado de la Veracruzana va al medio rural, somos también de ese origen, y volvemos a nuestra gente para servir lo más que podemos, y no solamente para llevar el conocimiento, también formamos o nos forman para formar conciencia social. Creo que es una parte importante del profesor. Y al respecto hay una anécdota muy pequeña en el sentido de que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando había oportunidad de escapar, diríamos, de esos lugares tremendos en donde estaban confinados estos prisioneros a los que tanto se exterminó y se combatió por parte de Hitler, si había oportunidad de escapar, eran los niños, obviamente, las mujeres, y curiosamente, los maestros. Porque se pensaba y se decía que eran los depositarios del conocimiento, pero sobre todo de los rasgos culturales propios de ese grupo étnico. Y es muy importante. Y, bueno, pues el profesor, tradicionalmente, generación tras generación, va formando, va educando, va auxiliando en esa educación a los padres, pero también transmite sus valores. Y en este momento, yo creo que si alguna preocupación hay en el medio educativo, sobre todo en las normales, sobre todo en la veracusana, es recuperar, incrementar e inculcar estos valores humanísticos que jamás debieron quedar de lado. En este momento, creo que estamos en crisis. Y en ese sentido, es que vamos trabajando, formando a los jóvenes, pero inculcándoles siempre estos valores humanísticos para servirle a su pueblo, especialmente a las clases más necesitadas. Creo que he ido a grandes rasgos diciendo hasta este momento el transcurso, en el devenir de mi vida, primero como estudiante, luego como profesor en la Escuela Primaria Práctica Nexa, obviamente, después de haber ido a trabajar al campo, al medio rural, después una serie de responsabilidades dentro de la Escuela y finalmente, a través de un proceso democrático, eminentemente democrático y participativo, pues la comunidad decide que me haga yo cargo de coordinar las acciones desde la posición como director de la Escuela. Esto coincide, en el caso de nuestra Escuela, con los sexenios y bueno, estamos a escasos dos meses de terminar esta administración, esta gestión, pero siempre pensando en nuestro pueblo, porque a él nos debemos y a él debemos de servir, a nadie más. Pues ha sido un honor que dirigir una escuela como la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, con todo el historial que tiene, no solamente a nivel estatal, sino de resonancia nacional e internacional también. Ah, mira, ahí está. Por diversas. El auditorio, ¿no? Así es, así es. Por cierto, que en este auditorio solamente hay tres en América. Mira qué bonita esa instalación. El nuestro, otro más que está en Canadá y otro más en Brasil. Fue construido en el sexenio de Fernando López Ares. con alrededor de 13 millones 600 mil pesos de aquel tiempo de presupuesto. Una visión educativa importante del estadista, ¿no? Fue un estadista definitiva y con visión, fue un visionario. Hay una anécdota en la que el señor secretario de Educación, Torres Bodet, al término del evento, va hacia afuera de la escuela y se regresa para decirle, señor gobernador, ¿no le parece que esto es demasiado para una escuela normal? Y la respuesta fue contundente, no señor secretario, esto resulta pequeño para el tamaño pedagógico de Veracruz. Eso nos habla del nivel de conciencia de esos estadistas que dieron en la educación la pieza importante, la piedra angular, para hacer resorte e impulsar todas las áreas de vida de nuestro estado y de nuestro país. Oiga, profesor Fidel, pero lamentablemente ahora con la reforma educativa y no tan solo con la reforma educativa, ya de manera previa se venía ya como una, desde el gobierno federal tratar ya de hacer a un lado las escuelas normales. Creo que este es un error, ¿no? Yo creo que es un error garrafal que tendremos que pagar durante muchos años si no corregimos el rumbo. y esto tiene que ver con los compromisos que ha adquirido pues yo lo ubico ¿Esa parece en las administraciones neoliberales? Lo ubico exactamente y los especialistas lo dicen a partir de esta apertura al nuevo modelo o al modelo neoliberal y bueno se le ubica allí a Miguel de la Madrid Hurtado él pensaba y en alguna de las entrevistas él decía que era o se esperaba un efecto fuente es decir reunir el capital para que después fluyera hacia todas las capas de la población somos testigos de que eso no sucedió se concentró y ahí se quedó el último informe de parte del organismo oficial por allí nos dicen que en 2015 o para 2015 hay 2 millones más de pobres creo que la conclusión aunque no se sea experto salta a la vista el modelo económico ha fracasado mayor número de pobres y ahora la concentración de la riqueza pues está en unas cuantas familias en ese sentido creo que es importante recordar un pensamiento hermosísimo y una precisión del maestro Pablo Lata Pizarre que en paz descansa él decía que esas asimetrías esas desigualdades en el modelo económico eran directamente proporcionales a esas desigualdades educativas en nuestro país jamás he escuchado otra frase otro pensamiento que resuma en tan pocas palabras lo que está sucediendo y es doloroso porque este servicio educativo que se supone que desde la reunión de Homepienta Islandia se denominó educación para todos no se ha logrado el único país que lo logró fue Cuba pero no con el modelo ustedes lo saben económico y político que llevamos los demás países de Latinoamérica entonces esto es importante decirlo porque muestra de cuerpo entero el estado que guarda no solamente la vida nacional especialmente la crisis educativa en donde tendríamos que hablar no de gasto sino de inversión y se invierte poco ese 8% que establece la UNESCO la verdad es que no se cumple Cuba le dedica el 13% del Producto Interno Bruto y ahí están los resultados casi de todo 13% en México varía en alguna conferencia que algún conversatorio en el que participé el año pasado estaba establecido que para este año estaba el 2.6 pero que allí obviamente faltaba acordar el porcentaje que de origen la empresa privada tenía que quedarse si es algo incierto aquí se juega con la estadística pero yo creo que no es necesario ser experto hay que visitar las escuelas ahí están las escuelas en condiciones de veras de mucha necesidad y esto me da pauta para entrar al tema de alguna manera si algún médico va al quirófano lo que debe tener es su instrumental y las instalaciones adecuadas y personal preparado para auxiliarle lo mismo ocurre en la educación cuando vamos a las aulas los profesores necesitamos los materiales una instalación digna y hoy por ejemplo la reforma educativa que establece como una línea muy importante el uso de las tecnologías en apoyo de la educación trae comunidades donde ni siquiera luz hay donde no llega la señal de la internet donde no hay por lo menos un teclado hay un una computadora ¿no? bueno a veces no están ni las paredes y los niños tienen que sentarse todavía en tablas sobre ladrillos y a veces escribiendo sobre las piernitas o abajo de los árboles entonces esa inversión que hace el gobierno federal en educación podríamos decir que es directamente proporcional a la ignorancia de los que manejan la educación en el gobierno desde la toma de decisiones claro en este sentido porque ni siquiera conocen la realidad del país no yo creo que para la toma de decisiones lo primero que hay que escuchar es la voz del magisterio claro todos los días dignos maestros con 30 y 40 años de servicio van a esas comunidades y resuelven el problema con los recursos que tienen a la mano y cuando hablaba de gratitud y de ese pensamiento de Seneca digo yo que lo más ingrato de esta reforma es evaluar al profesor para ver si es idóneo o no idóneo en un recuerdo muy leve doña Rosario Castellanos y no hay que decir nada de ella sabemos de su importancia aprendió de manera humilde y a través por ejemplo del silabario de San Miguel me explico y vean todo lo que hizo yo creo que en ese sentido tendríamos que reflexionar para una reforma educativa hay un paso primo primero una gran consulta con todos los sectores de la sociedad pero especialmente con los profesores el maestro sabe sabe que problemas hay y es capaz de resolverlo porque los ha resuelto esta patria que hoy conocemos con todos sus detalles fue producto del trabajo de dignos maestros que fueron a los lugares más alejados a llevar la luz del conocimiento a veces sin instalaciones se convirtieron en guías de las comunidades en guías de las comunidades ese es otro detalle el plan de 11 años con Torres Bodet ha sido uno de los mejores y entonces yo como niño en el medio rural iba de 8 a 12 del día luego iba a comer a descansar un ratito y a las 5 4 o 5 de la tarde volvíamos a dos actividades una que se llamaba talleres y la otra que se llamaba actividades creadoras mi maestro máximo de cuarto grado en paz descanse de primaria por la mañana nos enseñaba las fórmulas comprender y aplicar las fórmulas en la teoría y esto me lleva a un recuerdo hermosísimo la fórmula para obtener el área y el perímetro y el perímetro del pentágono y yo decía ¿y por qué el pentágono? si yo veía a mis hermanos mayores que empezaban por el cuadrado porque eso era la base que en la tarde con madera y con cerrucho hacíamos el pentágono para una casita que era una conejera nos enseñó a crear los conejos y hacer la conejera pero aplicando la matemática que en la mañana nos daban teoría ¿cuándo se me olvidó? jamás nunca la pregunta eso no es competencia para mí sí sí por supuesto pero en el manual del maestro ahí sí se especifica que es un modelo eminentemente humanístico lo pueden consultar ahí están las fuentes de aquellos libros de la patria y hoy lo hemos olvidado me tocó ir al primer taller de tres días lo recuerdo bien para preparar la cuestión del modelo educativo no se hablaba del modelo educativo sino de la reforma que además empezamos por las partes algo que más adelante comentaremos y en ese curso básico nos hablaban de un modelo gerencial aquí está el modelo gerencial sustraído y aplicado a la educación yo protesté de inmediato el modelo gerencial de las empresas tiene como objetivo la acumulación de capital y la base del trabajo tiene como práctica la explotación eso es innegable el servicio educativo desde nuestra constitución del 17 que es la primera con carácter social establece otro tipo de principios de servicio a esa sociedad no de acumulación de capital sino de desarrollar al niño armónicamente integralmente y así se nos forma en las escuelas normales lo dejo hasta aquí quisiera yo escuchar la educación integral que que se olvidó ¿no? que no se toma en cuenta porque no ni siquiera el conocimiento tienen las autoridades de la importancia que que reviste aplicar ese ese sistema ¿no? claro yo creo que cuando se habla de integralidad se tiene que hablar de un currículum que vaya y apoye todas las posibilidades de desarrollo del niño en el arte en la cultura en el deporte y obviamente la ciencia si no es así no podríamos hablar de un modelo de desarrollo integral del niño el niño el niño es un ser humano que piensa pero que siente alguien decía que el trabajo del maestro era exactamente eso pensar y sentir para hacer pensar y para hacer sentir alguna ocasión me entrevistaba me decía oigan porque hay tantas mujeres en el magisterio y pocos hombres ¿qué son más importantes las mujeres? y yo le decía no son los dos son los dos por una sencilla razón los primeros maestros nuestros primeros maestros son nuestros padres mamá nos sirve los frijolitos y nos insiste que lo debemos comer pero ya el profesor en la escuela nos dice que eso nos va a servir para no sufrir de anemia por la cantidad de hierro que tienen ¿me explico? es decir es una ayuda mutua por eso es tan importante consultar a los maestros y a los padres de familia y a todos los sectores eso lo sugiere la UNESCO pero en esta cadena de errores nos alejamos de la UNESCO por ahí está Don Homero Arilgis con todo su dolor y nos acercamos a la OCDE que es un organismo eminentemente económico con un modelo que lo sabemos trata de sustraer los recursos de los países que todavía están en desarrollo con la condición de encontrar también mano de obra barata en el arte de educar Don Fernando Sabater lanza una pregunta clave dice ¿qué tipo de ser humano queremos formar en las escuelas? ¿un buen consumidor o el hombre integralmente desarrollado? ahí está la clave ahí está la clave Don Fernando tiene toda la razón ¿y la reforma educativa qué tipo de educación plantea desde este punto de vista? miren el modelo de competencias y esto es mi punto de vista personal y me hago responsable de ello propicia el individualismo propicia el individualismo porque en ese mundo de las competencias incluso se nos trae América Latina con una idea que no es original yo le preguntaba a Antoni Zavala en su conferencia magistral de escuela él es español y especialista en el mundo de las competencias mi pregunta fue este modelo de competencias ¿qué tiene como base? y me decía profesor los valores humanísticos pero cuando nos trajeron los cursos y nos trajeron aquellas primeras pláticas no se nos dijo eso se nos dio un modelo gerencial ¿qué se hace? cambiar la naturaleza original de la propuesta y vendernos creo que literalmente vendernos una idea gerencial de la educación y eso no es posible eso va en grave contradicción con el carácter social del tercero constitucional que por cierto en la revolución alrededor de un millón de muertos no es poca cosa ¿qué hace falta? yo pienso que hace falta que los que tomen decisiones que los que tomen decisiones sobre la vida del pueblo de nuestro México pero especialmente sobre la educación debe ser gente que emerge de las aulas porque esos maestros muy dignos saben cuáles son los problemas y por dónde están las vías para lograr efectivamente una formación integral del niño alguien decía si se educa a los niños se evitará castigar a los ciudadanos claro entonces yo creo en principio que tendremos que buscar una propuesta eminentemente surgida de nuestros estratos sociales pero especialmente del magisterio de servicio ustedes mismos recordarán con mucho agrado una serie de maestros que los hicieron a mí eso no sucede y con mucho agradecimiento ese hombre ese santo maestro me cambió la vida ¿por qué? porque en pequeñas acciones pero sobre todo en la acción con valores eminentemente humanísticos nos formaron la verdadera solidaridad y esos valores están en nuestros grupos originales nuestras culturas originales estamos en la cuna de la cultura olmeca la cultura madre en esas comunidades y en la huasteca todavía se practica el tequio cuando yo le ayudo a su finca sin cobrarle nada y después usted va y me ayuda y ahí no hay contratos escritos hay todavía la palabra de nuestros indígenas yo pertenezco a ellos la palabra vale y el valor de la palabra y hoy firmamos cantidad de documentos y cumbres y demás compromisos y cuanta cosa y no se cumple y no se cumple ¿qué hace falta? creo que hace falta dos cuestiones o tres uno humildad para reconocer los errores en todos los niveles de gobierno y también los maestros pero el maestro lo hace dos firmeza en las convicciones para llevar buena educación en valores sobre todo a esos niños y jóvenes y número tres honestidad para aplicar los recursos y distribuir dentro de esa dentro de ese presupuesto distribuir distribuir los recursos pero atendiendo a las necesidades básicas Ana María Torres maneja en término una definición un concepto habla de necesidades básicas de aprendizaje y dice nos acompañan desde el propio nacimiento hasta el final de nuestra existencia porque también para ese final debemos prepararnos y no lo hacemos o sea hay que reconstruir el país partiendo de la educación definitivamente yo pienso que esa es la base la revolución de las ideas es la verdadera revolución claro muy bien muy interesante la charla con el profesor Fidel Hernández Fernández quien es director de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique Serra Absamen vamos a hacer una pausa no se desconecte seguimos aquí en Polaca a la Veracruzana En Orizaba y la región la información precisa y oportuna se encuentra en Diario Noticias reportajes reportajes columnas deportes y un poco de humor con las caricaturas de Moraliux y Rocha Garfias solo accesa a la siguiente dirección www.diarionoticias.com.mx y ponte al día con la mejor información recuerda que Diario Noticias es periodismo diferente Formato 7 El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital Estado municipios política reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del Estado Formato 7 siempre a la vanguardia de la información de la información en versiones.com.mx estamos comprometidos con la información es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia el resultado está a la vista gracias por su preferencia versiones.com.mx un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes de la noticia a todos a todos a todos a todos las trimestras .com.mx Bueno, pues seguimos aquí en Polaca, la Veracruzana, y miren, luego la charla se pone muy interesante también durante los cortes, y bueno, vamos a retomar algunas de estas ideas, pero si usted acaba de conectarse, les comentamos que está aquí con nosotros el profesor Fidel Hernández Fernández, quien es director de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, Enrique C. Rebsamen, y bueno, ya hemos hablado de muchos aspectos generales de la educación, hemos tocado tal vez un poco por encima el tema de la reforma educativa, pero entrando un poquito más en materia, estos conflictos que todavía hay en algunos estados de la República, pienso en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, entre otros, en donde la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sigue manteniendo ese reacia a reconocer la reforma educativa, ha habido disturbios, ha habido violencia de parte y parte, no tan solo de parte de los de la CENTE, sino también del mismo gobierno, ¿qué está pasando? ¿Va finalmente, Enrique Peña Nieto, va a lograr aterrizar la reforma educativa? ¿O está en una piedra en el zapato? ¿O está atorado esto? ¿Y eso no va a tener el fin que está planteando el gobierno federal? ¿Nos puede platicar un poco? ¿Usted que conoce a fondo este tema? Bueno, voy a dar mi punto de vista, insisto, me hago responsable aquí donde sea de lo que digo. Afirmo categóricamente que la reforma ya es un fracaso. ¿Por qué? Porque no se dieron las bases para llevar a cabo esto. Se supone que hubo un piloteo y no fue tal. Yo me acerqué a las escuelas de práctica donde van mis alumnos y, bueno, para el 2004 estaba en preescolar, para el 2010 estaba en primaria esta reforma. Y cuando me acercaba a mis exalumnos para decirles cómo les va, estoy interesado en conocer, y coincidían. Es decir, profesor, estamos ya terminando el primer semestre, está allá por enero o febrero, y no habían llegado, por ejemplo, ni criterios, ni normas, ni tampoco instrumentos para evaluar a esos niños. Un piloteo estricto y técnico y pedagógicamente planteado debe reunir una serie de características. Desde mi programa, mi plan de estudios, mis programas. Antes decíamos, los antiguos profesores, que debía haber capacitación. Hoy nos dicen, bueno, tiene que haber una formación. Alguien tiene que venir a decirme y a explicarme. Claro que yo debo estudiar, debo analizar, debo reflexionar para poder aplicar. Pero cuando no se me dan esos elementos, y tampoco se me dan los materiales correspondientes, cuando los libros tienen alrededor de 600 errores, por lo menos de ortografía, cuando esos libros aseveran que en el origen del hombre, lo que era antes una creencia, desde la perspectiva de la religión, hoy se toma como conocimiento, yo digo que es un grave error. La diferencia entre creencia y conocimiento es que el conocimiento debe ser de origen científico, y se debe comprobar. La creencia, creencia es. No es posible que los libros de texto se tengan estos conceptos y se tenga, yo diría, una gran confusión conceptual. No hay claridad en los conceptos. Un problema muy fuerte es que los materiales, los propios programas, los planes, fueron elaborados por etapas, pero por distintos equipos. Un equipo que entraba, dejaba un intento, salía y entraba otro. Es decir, no hubo continuidad. Y en pedagogía, el pedagogo, originalmente, era el que conducía físicamente, ¿verdad? para llevar al niño con el maestro y luego conducirlo de allá del maestro a la escuela al hogar. Esa conducción, hoy, y usted es pedagogo, es la conducción de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Se adopta, evoluciona el significado, y los pedagogos, y los que tratamos de trabajar y conducir a los niños, pues los conducimos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero este es un proceso muy complejo, que necesita de una serie de elementos que no se han dado en la reforma. Y retomo lo que en el espacio, alguna ocasión, hace un momento, le decía a don José, en el sentido de que se empezó al revés. Y no dejo de ser profesor, aprovecho la mesita, esta que está aquí. debió haberse primero construido los cuatro postes que van a sostener ese modelo educativo. Y eso no se hizo. Se hizo por la propuesta de una nueva currícula, o nuevos currícula, en educación básica. Desde el 10, desde el 6, desde el 4. Se empezó en primaria, por ejemplo, a aplicar por primero y por sexto. Luego, por segundo y por quinto para cerrar en tercero y cuarto. Yo digo que no, porque el desarrollo del niño no es así. Vamos contra la naturaleza. Esas son graves fallas. Hoy, en este año, nos presentan, por lo menos a directores de escuelas normales, hace alrededor de dos semanas, el modelo educativo. Y lo pongo en orden, muy rápido. Paso número uno, para los socios de la UNESCO, una gran consulta, amplia consulta a los sectores sociales, especialmente a padres y a maestros. Paso número uno. Y a partir de esa gran consulta, pues ya entran los especialistas en diseño curricular para elaborar los documentos superiores, los más complejos, que es el plan de estudios y toda la propuesta curricular y todos los materiales, criterios, etcétera. Modelo de evaluación. Eso es el modelo educativo. Después, se trabajan las partes. Se pilotea, pero con un piloteo técnica y pedagógicamente bien fundado. Lo que no se ha hecho. Lo que no se ha hecho. Se intentó, pero fue un fracaso. porque no se tomaron las previsiones necesarias. Y después viene la fase de aplicación. Y en esa fase de aplicación, con los modelos que hoy se tienen, es muy importante el proceso por etapas. Ir evaluando cada etapa. Y eso no se ha hecho. Y algo que tampoco se hizo fue evaluar la reforma anterior. que era la del 72 con Luis Echeverría. Que fue el modelo por objetivos. Ahí nos llega la corriente de la tecnología educativa por primera vez. Y eran objetivos para todo. Pienso que allí, desde allí traemos ya grandes deficiencias. que el niño aprendiera a escribir. ¿Cómo? Como él entienda. Pero sabemos que esos niños los descuidamos y hoy tenemos incluso profesionistas con graves faltas de ortografía. ciencias. Ahora, me valgo. ¿Cuántos presidentes que plagian su tesis? Pero no es trascendente. Y bueno, lo pongo en la pluma de ustedes. Magníficas plumas. Magníficas plumas que no se pueden dar el lujo de darle al público algo que tenga fallas. porque ustedes son modelo. Si hay un camino para formar muy bien al niño en su escritura, en su ortografía, es leyendo. Con ustedes se aprende la ortografía. Aunque hay cada compañerito y compañerita. No decimos no. Ustedes son modelos a seguir. Pero no se pueden permitir el lujo de tener problemas ahí de forma y ya no se diga el contenido. Yo creo que el mejor ejemplo son ustedes. Y si ustedes son magníficos periodistas es porque aquellas bases de sus profesores fueron sólidas. Y estoy plenamente seguro que ustedes se formaron todavía con el plan de 11 años de aquellos libros de la patria hermosísimos. Sí, claro. Que viven aquí y viven en el corazón. Vamos, grandes escritores produciendo lo mejor. Y fíjense que se ha descuidado hasta la cuestión de nuestros orígenes. No recuerdo si fue en el gobierno de Fox cuando se propuso que la historia prehispánica por ejemplo la secundaria se eliminara. y yo lo aprendí si mal no recuerdo en tercer grado con mis libros de la patria. Y aprendí a conocer la cultura olmeca como la madre de la cultura madre. Y usted también lo debe recordar. Sí, claro. Yo me acuerdo que en la primaria me tocó ver un librito específicamente sobre el estado de Veracruz que venía con toda la historia sobre las culturas prehispánicas de la cultura olmeca la cultura totonaca y la olmeca tuvo un gran desarrollo en Veracruz. Sí, la cultura madre. Sí, la cultura madre. Solo que los aztecas pueblos guerreros que venían del norte atacan a la cultura olmeca. Y muchos de mis profesores Medellín Zenil o Alfonso nos decía partieron en dos los vencieron un grupo se fue hacia lo que es la cultura maya y fundan eso. Otros más se van al norte y se alojan y hoy se conoce como cultura huasteca. Y todavía más vean observen a un compañero maya y a un huasteco y antropométricamente y antropológicamente van a encontrar mucha coincidencia. Mucha coincidencia. Claro que sí. Sí. Y tenía razón mi maestro. Entonces uno de los graves problemas y lo acabo de decir en México en este análisis es por ejemplo la ausencia de historia patria que debiera estar desde el jardín pasar por la primaria la secundaria el bachillerato y el nivel superior. Esa debiera ser una línea constante de formación porque ahí está nuestra identidad. Claro. Ya lo decía gente como González Blacayel y otros la historia es la gran maestra de la vida que nos 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 enseña a no repetir los errores y a darle continuidad a las cosas buenas que se han hecho. Sí. Entonces cuando las transnacionales invaden a nuestros países van van en pro de establecer los niveles de ignorancia para no tener esa conciencia esa identidad que tanto se trabajó con el plan de 11 años y entonces permitir lo que fuere tratado de libre comercio a lo mejor estoy equivocado pero es el día en que los trailers de Estados Unidos y de Canadá pueden entrar aquí pero los nuestros no pueden ir allá hay equidad no la hay ¿de qué nos sirve un tratado así? y así una serie de acciones que alguien diría pues esto no tiene que ver con educación ¿cómo de que no? Porque el modelo económico ¿verdad? está trazado y quieren ahora un modelo educativo que abone y eso no se debe permitir Por eso Fox quería que nos olvidamos de nuestra historia ¿no? Y de nuestra identidad Él es representante de la Coca-Cola ¿sí? El dedor de Coca-Cola Claro Él trabaja para una empresa trabajó para una empresa ¿Qué tanto toma el presidente? Cedillo ¿no? Cedillo Ah sí pero él toma Coca-Lite ¿no? Pero es Coca-Cola Porque es un presidente light light y descafeinado Ah sí Y descarado Y descarado Y bueno y Cedillo preguntamos ¿dónde está Cedillo trabajando? Ustedes saben más que yo de eso platíquenme Nada y partiendo conferencias supuestamente Pero para atiende es asesor en las transnacionales Para ferrocarriles por ejemplo que fue lo que él vendió Es decir hay quien ha dicho durante toda la historia que pues bueno hay países invasores y a través de las armas han dominado al mundo Pero ya cambió eso es a través de la educación Oiga profesor un aspecto importante de la educación en este país el sindicalismo que tanto daño hay que reconocerlo le ha hecho durante muchos años este Carlos Congitud después el Vestere Gordillo pero antes de Carlos Congitud otros más o sea el 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 o sea no la la gente sino el 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 y bueno ahora el el Vestere Gordillo está en la cárcel que creo que próximamente le van a dar el beneficio el beneficio de 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 estar en su casa y purgar la sentencia como arraigo domiciliario o algo así este pero bueno en que que tanto daño le ha hecho el sindicalismo charro a la educación digámoslo de esa manera trabajando en el campo en el medio rural me pudo dar cuenta de que efectivamente y yo saliendo de la escuela jovencito lleno de ideales y de energía eh critiqué muy fuertemente el hecho de que a los compañeros que faltaban a los compañeros que no cumplían más tarde los veía en comisiones sindicales también oficiales les están premiando lo que no deben premiar y al profesor que permanece incluso en la comunidad como muchos la mayoría que dan un buen servicio los dejan allí sin reconocimiento por lo menos eh menciono esto porque yo insisto en que las grandes decisiones nacionales no están bien tomadas eh efectivamente el sindicalismo exacerbado eh nos ha hecho mucho daño porque esa protección que se daba no a todos por fortuna a algunos trabajadores de la educación permitía por ejemplo presentar eh justificantes médicos que se conseguían en cualquier ventanilla sin ningún control nada más que no hay que olvidar que el magisterio y esto no lo digo yo lo dicen los investigadores tiene una serie de trabajadores de distinto origen y formación están los profesores de carrera es que están las normales preparándose para eso y se están formando para eso con valores humanísticos pedagógicos con modelos que se supone son los mejores dos hay quien pues estudió algo y no hubo trabajo y bueno se alojaron en la docencia la mayoría lo han hecho bien se han convencido de que deben trabajar bien para la educación y tres un tercer sector que bueno estaba trabajando por allí le dieron la oportunidad de entrar al aula después se preparó pero allí hay graves deficiencias o sea son tres sectores eso también no hay que olvidarlo dentro del análisis para ser objetivo porque eso tiene consecuencias y esto lo digo por los resultados en este examen para plazas desde hace cuatro o cinco años las normales públicas han salido a la cabeza y debo decirlo no con soberbia sino en reconocimiento al trabajo de mis seres particulares que son mi plantilla de maestros de la normal veracusana ellos han trabajado muchísimo con mucho esfuerzo cada día cada hora y nuestros muchachos nuestros egresados han triunfado en esos exámenes para plazas hoy mismo sabemos que un egresado nuestro fue a Guanajuato y allí ocupó el primer lugar bueno y ahorita hay exámenes para concursar las plazas pero antes no y quienes tenían derecho de una plaza eran los egresados de la normal así es que dejó de practicarse de esta manera así es y eso es que importante que lo diga que lo diga usted yo creo que el Estado tiene que reconocer la carrera de educador como una carrera de Estado porque el Estado es el que nos forma y si me dice que hoy estoy mal preparado pues lo que le tengo que decir al Estado es que me he preparado con lo que él me ha facilitado con los planes de estudio que él me ha dado con los libros que me han dado el maestro Raúl Contreras Ferto eminente maestro especialista en evaluación decía que había que evaluarse con un modelo o contra un modelo contra el propio para determinar las posibles lagunas de eficiencias en aquel tiempo así se decía hoy eufemísticamente se dice áreas de oportunidad reconocerlas para que luego yo con toda humildad reconocer donde me hace falta para que el Estado me oferte y me ayude a ser mejor creo que ese es el punto y llegamos creo que al origen del problema ¿por qué Oaxaca? ¿por qué Michoacán? ¿por qué Guerrero? Chiapas Chiapas porque lo primero que hay que ver son las condiciones tan precarias de esa sociedad de esas sociedades y de esos profesores hay que ver la cantidad de necesidades que tienen el atraso tan profundo porque se les ha dejado en el olvido y ahí están las estadísticas los informes de gobierno visité Ayotzinapa en el momento del problema ¿ah sí? claro que sí y me pude dar cuenta de la precariedad en que vivían esos normalistas cuando yo le preguntaba a Vidulfo que luego fue el licenciado que tuvieron así el abogado del caso dice mira Fidel es que aquí nos están destinando para cada muchacho 30 pesos diarios ellos tienen que cultivar su tierra mira vente me lleva la parcela ahí teníamos dos tractores destartalados para producir lo que ellos iban a consumir y si había un poquito más pues para vender y esto tiene que ver con una propuesta pedagógica de uno de los más ilustres egresados de nuestra escuela la don Rafael Ramírez Castañeda él propone el huerto escolar como una estrategia de enseñanza y aprendizaje porque cuando con el niño se cultiva la tierra ahí se aplican las matemáticas ahí se aplican las ciencias ahí se aplica el lenguaje el niño puede escribir acerca de lo que hace de escribir y narrar pero no solo eso entender eso entender su medio y hoy desde el punto de vista ecológico don Rafael Ramírez viene es de actualidad en el norte de España es una de las referencias obligadas don Rafael Ramírez y hoy la mayoría ignoramos su obra su gran proyecto y decía no solamente refiere eso sino que nos lleva a organizar a los niños en cooperativa para incluso comercializar los productos con una condición que el producto se reparta equitativamente entre los niños es decir el niño aprende a producir el niño aplica el lenguaje la matemática las ciencias y el niño aprende a organizarse pero de manera solidaria y entonces ese reparto es igual si somos los cuatro del equipo vendemos esa producción y yo por ser un jefe de equipo no voy a tener más es exactamente la misma cantidad a los cuatro oiga maestro es evidente la falta de voluntad por parte de la administración del presidente Enrique Peña Nieto del mismo secretario de educación Aurelio Nuño de dar marcha atrás a la reforma educativa y no se ve que de aquí a lo que le falta a este régimen pudiera darse se le pudiera meter reversa a esta reforma yo creo que esto va a ser va a ser parte de la agenda en la próxima sucesión presidencial hasta donde el magisterio este va a ser o puede ser agente de cambio precisamente para este impulsar un nuevo modelo un nuevo modelo educativo que obviamente este mantenga esa esencia nacionalista de la que últimamente se le ha tratado de 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 despojar de despojar efectivamente yo creo y lo lo puse casi como como premisa en esta charla se debe consultar a los profesores los maestros que hoy tenemos 30 40 hasta 50 años de servicio fuimos formados con un modelo humanístico ahí está la verdadera resistencia muchos de esos maestros dejaron su vida ahí en el aula en las comunidades alejadas es justo y es una pregunta clave que un maestro con todos sus 30 o 40 años de servicio esmerado a esa niñez de momento le dió pues no manejas ni la tecnología y te aplicamos un examen de competencia como y lo reprobaste no eres idóneo te vas yo creo que tendríamos sí que hacer una reforma pero no lo digo yo Ackerman y los especialistas Arnau dice una reforma pero no esta un modelo de evaluación pero no este que es punitivo el ser humano no debe ser considerado como un producto desechable y lo más grave si ustedes recuerdan el 123 constitucional tiene un carácter eminentemente social y el espíritu es la protección laboral la protección del trabajador no en Valde Río Blanco no en Valde Cananea ahí está la lección de la historia debemos conocer la historia y en resumidas cuentas yo creo que si se le da la oportunidad al maestro de aula el maestro puede dar a luz una verdadera reforma educativa pero que parta de esas necesidades que tienen los niños en las comunidades las más apartadas es el punto de partida se le vale es el que diseñó los exámenes ¿verdad? bueno él es tradicionalmente ahora que además es una empresa ¿no? es una empresa particular que sí que trabaja en la asociación con la Secretaría de Educación Pública y lo reconocía Silvia Esmelquez ¿no? para evaluar la labor de un profesor hay que verlo en el aula es cierto hay que verlo en el aula un instrumento en donde pues se plantean cuestiones no es suficiente ¿por qué lo digo? lo digo con el rostro de que durante trece años trabajamos con la práctica anexa yo daba mis clases y los que habían sido mis catedráticos llegaban llegaban con sus alumnos a la cámara de observación ahí en la práctica anexa y me observaban trabajar y con plena libertad al final de la clase yo pasaba con ellos para que me dijeran lo que habían observado positivo y negativo porque eso me servía me servía mucho a mí y ya los jóvenes me expresaban y además me preguntaban oye ¿por qué hizo aquello? ¿por qué procedió así? y no de esta otra manera y yo tenía que explicar es decir fundamentar teóricamente lo que yo llevaba a la práctica más tarde me toca ser ya profesor en el área profesional y yo tenía una práctica producto de esa experiencia yo viví trece años en ser observado y entonces yo he explicado algo en el aula y luego me los llevaba a la práctica en ex pero yo trabajaba con los niños y mis alumnos normalistas me observaban eso en resumidas cuentas es lo que debíamos hacer podemos evaluarnos entre pares como ustedes en su oficio leen la columna del compañero y le sugieren y es verdadera solidaridad solamente que se necesita algo algo fundamental que se llama humildad el gobierno federal la secretaria de educación publica y el propio presidente de la república deben tener la suficiente humildad decir me equivoqué pero no lo van a hacer yo lo dudo pero es la sugerencia que hace el maestro que tengan una poca humildad porque los profesores ahora somos muy humildes porque si yo tengo problemas recurro al de junto como ustedes recurren a sus compañeros hoy traté de enseñar no sé la división y de verdad salí de la clase y no pude hacerlo tú qué hiciste qué te funcionó pues yo hago esto procedo de esta manera etcétera etcétera y luego lo hago yo ¿me permites que lo haga? sí, cómo no y me funciona y regreso y digo gracias querido compañero me funcionó pero ese es como el tequio al ratito el compañero va y me pregunta porque también no las tenemos todas y exactamente ese es el gran valor de los y perdón por la repetición de los cristalinos valores los más puros de nuestros pueblos originales oiga maestro una última pregunta de mi parte porque ya nos están indicando que ya se acabó el tiempo la campana del recreo está por sonar le quiero una pregunta rapidito ¿cómo empatar cómo embonar un modelo educativo con un México tan dispar tan desigual porque vemos un México muy diferente del centro hacia el norte al México del centro hacia el sureste con desigualdades económicas educativas de infraestructura de todo y la zona del centro hacia el norte otros estados con otros niveles de desarrollo el punto de partida para mi gusto lo primero es acercarse a las necesidades educativas las necesidades reales en las regiones en los estados si ustedes recuerdan ya desde épocas anteriores del plan de 11 años dividíamos a México en dos grandes regiones Aridoamérica y Mesoamérica y en ese sentido yo creo que tendríamos paso número dos la consulta a los maestros ellos que trabajan en esos medios saben qué hacer saben cuáles son esas necesidades reales miren si los gobiernos en los tres niveles de gobierno caminaran de mano de los maestros llegaríamos a un modelo en principio humanístico pero sobre todo real no podemos ponernos una camisa de un modelo extranjero que a lo mejor nos venga grande no por falta de capacidad no sino porque las condiciones reales no son las que privan en aquellos hace algunos meses pude conversar con Nina Nina es hasta me corrigió yo le dije que era finlandesa dice no maestro soy finesa y ahí aprendí así son los profesores todos los días aprendemos y me explicaba las condiciones por ejemplo de interdisciplinariedad con la que allá a 12 15 alumnos se les atiende hay una serie de especialistas el pedagogo el psicólogo etcétera etcétera en Finlandia a nivel mundial a nivel mundial en educación pues han salido muy altos en las pruebas estas calidad de vida pero lo curioso allá la educación es evidentemente pública no hay educación privada un dato algo más pero yo quisiera mencionar esto que es muy importante en ese encuentro en México cuando nos presentan en el modelo lo que es la propuesta el documento que es la propuesta curricular que todo es un documento de trabajo pero me llamó mucho la atención en el objetivo general de ese documento dice que efectivamente se debe dar educación gratuita obligatoria de calidad pero no menciona una palabra clave que para mí es más importante obligatoria obligatoria nuestro estado es laico y eso cae por su propio peso pero la obligatoriedad para mí es el término más importante después póngale todo lo que quieran ¿por qué? porque el estado no debe abandonar su obligación para sufragar todo lo necesario e invertir en educación y efectivamente mantener ese espíritu obligatorio levanto mi mano en la mesa les hago señales eso está incluso filmado y les digo incluyan esa es mi propuesta incluyan en este objetivo la palabra obligatorio ¿por qué? porque eso obliga al estado y obliga a los padres a que el niño debe ir a la escuela debe educarse debe formarse número dos en los diseños de currícula por nivel se habla allí por ejemplo y hasta arriba así con letras muy grandes se habla de mapa curricular y en la reforma de educación normal hablamos de malla curricular grave error porque tiene implicaciones de carácter metodológico de abordaje y correlación de contenidos de globalización de contenidos en la malla donde hay muchas cuestiones que se dan de manera transversal dicen los especialistas y si yo veo por ejemplo matemáticas o veo ciencias o veo lenguaje yo tengo que tener presente allí que debo trabajar siempre los valores está transversalizado y el mapa curricular balcaniza separa el conocimiento y la vida no funciona así la vida funciona integralmente y en un día yo aplico ciencias aplico mi lenguaje y aplico matemáticas etc esa característica de nuestra vida real debe reflejarse en el modelo curricular grave error en la reforma sobre todo en esta propuesta curricular que nos han dado a conocer gravísimo error por eso es un fracaso la reforma es correcto pero no lo va a reconocer Peña y sus colaboradores se nos ha acabado el tiempo bueno antes de irnos queremos mandarles saludos a las maestras Leticia y Elma Hernández Ruiz que sabían que iba a estar aquí con nosotros el director de la Benemérite Escuela Normal Veracruzana y bueno van a estar muy atentas seguramente disfrutaron todo este programa le mandamos saludos y que bueno la maestra Leti fue su compañera creo su compañera de generación muy activa muy proactiva y muy inteligente no es pero porque siempre se lo he dicho desde entonces hijas de la maestra Aurora Ruiz Vázquez que fue su maestra nuestra querida maestra así es muy bien pues muy interesante la verdad esta charla con el profesor Fidel Hernández Fernández director de la Benemérite Escuela Normal Veracruzana Enrique Cerré Examen este tema tan interesante tan apasionante y que a todos nos debe preocupar como es la educación en nuestro país muchas gracias profesor por habernos acompañado muchas gracias yo quisiera finalmente cerrar mi participación casi como inicié agradeciéndoles mi gratitud y mi respeto porque ustedes se convierten en fuente de aprendizaje y eso no hay manera de pagarlo salvo correspondiendo con la misma atención decía alguien por allí que el acto de educar era Freire Freire es un acto eminentemente político y tenía razón porque el maestro busca el bien de su alumno y la presencia y la acción de ese alumno hace bien al maestro y si tomamos en cuenta que es esa búsqueda del bien común pues la verdad es que Freire tenía razón y desde ese punto de vista quiero yo desde aquí también reconocer profundamente y agradecer todo el trabajo de mis queridos maestros de mis queridas maestras que preparan muy bien a los alumnos y esos resultados que no son producto de lo que yo evalúo sino de evaluadores nacionales y externos a la escuela demuestran que mis profesores están trabajando con mucha excelencia entonces mi reconocimiento a ellos a mis compañeros ellos son los culpables de que los resultados en la benemérita sean de la mejor calidad muy bien enhorabuena también le agradecemos mucho a Raimundo Jiménez gracias por habernos acompañado gracias a ti Pepe Manolo maestro pues fue un placer de veras conversar con usted y creo que nos ha deleitado con sus conocimientos y experiencias sobre todo muchísimas gracias se lo agradezco gracias Manuel Rosete gracias Pepe Ray maestro muchísimas gracias y lo felicito por sus convicciones tan sólidas tiene que ser así los profesores solamente somos formados para eso y debemos estar siempre junto a los mejores causas sociales junto a nuestro pueblo que bueno y gracias a usted por habernos acompañado a largo de esta hora recuerde que tenemos una cita el próximo martes a las 9 de la noche aquí en Polaca la Veracruzana que descanse y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.